Muy buenos días, señores periodistas. Les agradezco la gentileza de haber asistido a esta convocatoria que tiene que ver con la palabra de comunidad ciudadana en este momento de transición histórica hacia un nuevo proceso electoral y hacia la pacificación del país. Quiero comenzar primero diciendo que es imprescindible caracterizar lo que está haciendo el señor Evo Morales desde México. El señor Morales está mintiendo sistemáticamente. El señor Morales dice que ha habido un golpe de Estado y medios de comunicación del mundo han comprado esa mentira y sobre todo esa estructura de los países y de las organizaciones de las que forma parte el MAS y de las que ha formado parte la estructura de los llamados países bolivarianos están alimentando esa mentira flagrante. En Bolivia no solamente no ha habido un golpe de Estado, sino que como es claro e inequívoco para todos nosotros y lo debiera ser para la comunidad internacional, el autor del golpe ha sido Evo Morales al haber propiciado un masivo fraude electoral. El fraude electoral es un delito. Es un delito que está contemplado en la ley electoral. El señor Morales es autor de un grave delito que es pasible de una sanción penal. Y el fraude ha sido cometido contra el país, pero en particular contra mí, contra Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana es víctima de ese fraude y de ese golpe. Comunidad Ciudadana y mi candidatura tenían el derecho legítimo a la segunda vuelta en el resultado inicial del proceso electoral. Como ustedes saben, nosotros hemos adecuado nuestra posición a la búsqueda de la paz, de una solución democrática y constitucional. Y hemos renunciado a hacer un planteamiento constitucional de demanda para pedir y exigir una segunda vuelta. No lo hemos hecho porque creíamos que por encima de un interés personal y de una aspiración legítima, estaba la solución democrática que el país pidió progresivamente al ver la actitud completamente cerrada y completamente represiva del gobierno de Morales. Esta afirmación desmiente categóricamente lo que Morales viene diciendo. Morales, que se ha acostumbrado a mentir sistemáticamente, por una parte en sus tuits dice que llama al diálogo y por la otra establece una amenaza que se convierte en acción. El país está bloqueado en buena parte de sus carreteras. Cochabamba amenazado por los cocaleros. La paz con militantes del MAS desde el alto y desde la zona de Río Abajo que amenazan y que atacan para generar violencia y caos. Lo que Morales quiere es el caos. Lo que Morales quiere es mentirle al mundo diciendo que busca el diálogo cuando en realidad lo que está buscando y propiciando es la violencia. Y dejemos claro que el presidente de entonces, Morales, ahora expresidente, miente cuando dice que renunció para evitar la violencia, para evitar actos de terror, para evitar la represión, como si él no hubiera sido el que la ha ejercido, como si él cuando fue presidente en esos días de crisis no hubiera convocado a bloquear el país, a rodear las ciudades, a dejar sin abastecimiento alimentos y combustible a la ciudad de La Paz, como si él no hubiera pedido a los cocaleros que entren a la ciudad de Cochabamba de manera brutal y violenta, como si él no fuera responsable de las tres primeras muertes y, por supuesto, a partir de sus propias incitaciones, como si no fuera autor de lo que está pasando en este momento. El señor Morales, además, ha pedido asilo al país hermano de México. En el momento en que pidió asilo y voló fuera de Bolivia, dejó vacante el cargo, además de estar expresamente planteada su renuncia. Por lo tanto, la sucesión constitucional, reprendada por una declaración del Tribunal Constitucional, marca claramente que en Bolivia lo que tenemos es un gobierno constitucional para evitar la vacancia de poder y para evitar un vacío de poder, la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, primero en 2001, ratificado en 2019, que establece con claridad que el procedimiento que se ha hecho es impecablemente constitucional. Lo que quiero demandar y denunciar ante el mundo, ¿cómo es posible que México, un país que tiene una tradición histórica de asilo, y que por supuesto le ha dado asilo, y hasta ahí no hay nada que decir, le permita al señor Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana, promover la violencia, promover la división, cuando uno de los elementos fundamentales del asilo político es la obligación del asilado de no hacer declaraciones ni hacer ningún tipo de participación política directa o indirecta de ninguna clase. Queremos denunciar ante el mundo y pedirle al gobierno de México que respete su propia tradición histórica y que ese gobierno no le permita al señor Morales seguir haciendo una política destructiva, divisionista y de confrontación en nuestro país. Morales ha dicho además que en mi caso yo vengo de una familia de origen de la dictadura. En Bolivia ustedes saben de qué familia vengo, quiénes son mis padres, pero en el mundo quizás no. Dos destacados intelectuales, hombre y mujer de bien, mi padre y mi madre, que nunca jamás participaron en política y que en un acto de generosidad para con el país en el gobierno del señor Morales han hecho una donación de las más importantes donaciones culturales de patrimonio personal que se hayan hecho. No voy a tolerarle al señor Morales la mentira a que aprovecha para contarle al mundo vinculándome a mí con la dictadura a partir nada menos que de mi familia. Dicho esto, quiero ratificar nuestro respaldo a la presidenta constitucional, doña Janine Áñez que representa un proceso de transición histórica y que marca la lógica de una vocación de servicio al país. Ese respaldo al actual gobierno de la presidenta Áñez no quiere decir, y esto quiero dejarlo claramente establecido, que comunidad ciudadana participa en el gobierno. Comunidad ciudadana no está participando en este gobierno. Y la razón, para que quede también claro, no tiene nada que ver con diferencias o con que no la respaldamos o con que tenemos distancia, en absoluto. Tiene que ver con algo elemental. Tiene que ver con la decisión de comunidad ciudadana de participar en el próximo proceso electoral como no puede ser de otra manera. Nosotros hemos sido directamente las víctimas de este robo descarado, de este delito, de este golpe de Estado propiciado por Evo Morales ratificado por el secretario general de la OEA que ha hablado claramente de golpe de Estado dado por Evo Morales. Por lo tanto, nuestra no participación en el gobierno tiene que ver con ese aspecto básico y elemental. Y en ese contexto, nosotros estamos seguros, pero queremos plantearlo con claridad que el gobierno de la presidenta Áñez es un gobierno que debe garantizar la absoluta neutralidad. La absoluta neutralidad política. No puede ser un gobierno que tenga ningún tipo de inclinación por una fuerza política determinada o por una tendencia determinada porque, como todos sabemos, el objetivo fundamental que tiene el gobierno actual de la presidenta es la convocatoria a elecciones nacionales. La solución de esta crisis política que está en la responsabilidad de este gobierno es una nueva elección transparente, creíble y clara, una nueva elección que dé lugar a un gobierno constitucional en un periodo constitucional de cinco años y eso es fundamental plantearlo desde la neutralidad absoluta. Estamos seguros de que esa es la intención de la señora presidenta y en ese contexto también creemos que, ella lo ha dicho varias veces y lo celebramos, se haga efectivo algo muy importante. la convocatoria inmediata a la renovación del Tribunal Supremo Electoral. Ojalá que pueda hacerse como corresponde por la vía de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el camino de acuerdos que tengan los militantes del MAS con los militantes de la oposición. Esto tiene que ser inmediato, no podemos esperar más tiempo y luego hacer una convocatoria a elecciones que tenga una fecha definida en nuestra opinión no quiero poner plazos porque sería una presunción mía del desconocimiento de lo que puede ser el contexto en el que está el gobierno pero tiene que quedar clara muy rápidamente la convocatoria de elecciones con una fecha en un tiempo el más corto posible. No es aconsejable que para llevar adelante un proceso electoral se desarrolle un tiempo que dé lugar a equívocos que estamos seguros que la presidenta no quiere dar lugar. Yo estoy convencido de que ella está absolutamente comprometida con este proceso de transición y con una decisión de hacer una convocatoria en el más breve plazo posible dentro de la razonabilidad de la organización de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y nuevos tribunales departamentales electorales. Finalmente, quiero hacer una reflexión básica que hace a mi forma de pensar y a la actitud que he tomado siempre como periodista, como intelectual, como vicepresidente, como presidente y como candidato. Es imperativa la pacificación del país y estamos seguros que el gobierno está haciendo los máximos esfuerzos para que ello ocurra. Creo que es un momento de reconciliación nacional. Hay que buscar esa reconciliación. Lo que no quiere decir que quienes son responsables de delitos, de hechos que no podemos aceptar, deban cumplir la sanción que merezcan y que deban ser juzgados por los mecanismos adecuados sin romper las normas de la ley y de la Constitución. A lo que me refiero, sobre todo, es a nuestros compatriotas militantes del MAS que votaron por el señor Morales. La forma de resolver esta controversia, este conflicto, esta confrontación no es por la vía de la violencia, no es por la vía del cerco, no es por la vía del bloqueo, no es por la vía de la amenaza, no es por la vía del vandalismo, es por la vía del voto. Si ellos creen que la opción del movimiento al socialismo es la adecuada, que en la próxima elección expresen su derecho ciudadano en esa dirección. Claramente, ni el señor Morales puede ni debe volver, eso simplemente es inaceptable, un hombre autor de un delito gigantesco que controló todos los poderes del Estado como si fueran su propiedad, que generó un gobierno autoritario inaceptable, no nos puede plantear que el diálogo está basado en la posibilidad de su retorno. Y por supuesto, no hay ninguna posibilidad legal de que el señor Morales y el señor García Linera vuelvan a ser candidatos. Pero definitivamente, si es verdad que el movimiento al socialismo tiene una estructura y una organización sólida podrá poner candidatos que presenten su opción en la próxima elección y serán los compatriotas que votaron por el MAS, suponemos que votaron por un proyecto político y no por un líder mesiánico e iluminado y en consecuencia la lógica es un camino en esa dirección. Mi convocatoria es a que el país entre en paz, que el gobierno haga lo que tiene que hacer en términos del control del orden cumpliendo la constitución, pero con todos los instrumentos que tiene la administración de la fuerza a través de la policía nacional y ojalá que no pero si es necesario de las fuerzas armadas. Creo que esto es fundamental fundamental y termino diciendo nosotros fuimos los más afectados y las víctimas directas del fraude y actuamos con responsabilidad democrática. No hemos promovido en ningún caso ninguna acción que responda a nuestros intereses personales. Nosotros no aceptamos que el asilo de México se convierta en el lugar desde la comodidad del tweet y desde la comodidad de las conferencias de prensa en una sucesión interminable de mentiras que no respetan los principios que Morales siempre ha dicho que respetaba pero que nunca cumplió que se siga aceptando un asilo de esas características. Aquí no ha habido un golpe de estado y si lo hubo lo dio el señor Evo Morales y hay que decirle al mundo que eso es así. Estamos respaldando al gobierno de la señora Áñez con todo nuestro espíritu con toda nuestra convicción de demócratas de personas que creemos en un proceso democrático. No formamos parte del gobierno porque creemos que el gobierno debe ser neutral y en consecuencia como vamos a participar en la elección próxima no tendría sentido participar de un gobierno al que sí respaldamos desde aquí y finalmente creemos que la reconciliación nacional tiene que partir de la premisa de que los problemas entre bolivianos se resuelven en el voto popular. Quedo a disposición de ustedes. ¿Por favor, se habla acerca de la inmediato y de la comisión de las elecciones sin embargo los que convencen en el mar aparentemente que lo que hemos dicho a las últimas horas no van por este camino ¿cuál sería una solución? Y mi segunda conciencia de algunas versiones de la posibilidad de la unidad de la dea a Bolivia ¿qué ha sido que diga? Sobre el primer punto yo creo que el gobierno tiene que hacer los máximos esfuerzos por un acuerdo que permita que la asamblea logre un resultado rápido de esa convocatoria si no es así tiene que plantearse la posibilidad de llevar adelante la voluntad fundamental de posicionar un nuevo tribunal supremo electoral y tribunales departamentales electorales a través de mecanismos que el gobierno pueda entender que son parte de su prerrogativa en el caso de que haya un bloqueo obvio que pueda poner en riesgo la continuidad de un gobierno de transición con esos dos objetivos tribunal supremo electoral y elecciones con relación al tema de la dea asumo que será una decisión del gobierno nacional creo que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos es un imperativo pero no creo no estoy absolutamente convencido de que por la experiencia que tuvimos en el pasado esa sea una decisión correcta en el tema de la dea pero respeto profundamente lo que puede hacer el gobierno no quiero interferir ni dar opiniones que entorpezcan las decisiones que el gobierno pueda tomar en esa dirección por supuesto que aquí está fuera de discusión la presidenta Janine Áñez es una presidenta legítima constitucional que tiene un mandato claro y no se puede aceptar ningún tipo de presión que pida su renuncia no tiene ningún sentido ninguna coherencia lo que tenemos que buscar es la pacificación pero ese es un tema que no puede estar ni siquiera en la mesa de debate aquí no hay discusión aquí hay un texto que se llama constitución política del estado la huipala es un símbolo oficial del estado boliviano como lo es la bandera boliviana por supuesto el más importante el incuestionable el de la unidad total es la bandera boliviana pero la huipala también está reconocida por la constitución como un símbolo nacional y en consecuencia hay que tratar a esa bandera con el mismo respeto que a la otra y establecer su presencia que flamé en todas las instituciones públicas del país empezando por el palacio de gobierno continuando por el palacio legislativo creo que no hay ninguna discusión con relación al tema de las creencias religiosas uno de los aspectos fundamentales de una sociedad democrática es el respeto profundo a las creencias religiosas cualquiera que éstas sean en el caso de Bolivia mayoritariamente el catolicismo y las creencias evangélicas cristianas por supuesto que el respeto a esa decisión individual de conciencia de cada uno debe ser garantizada completamente la constitución boliviana y eso pasa también en países como Estados Unidos y como la mayor parte de los países establece la separación entre el estado y una religión determinada lo cual es una gran noticia y es una gran noticia porque define que el estado el presidente el gobierno no se inclina o por el catolicismo o por el cristianismo evangélico de manera preferente todas las religiones son iguales y también hay otras creencias de carácter de cosmovisión andina que hay que respetar y en ese contexto el estado debe respetar la creencia de cada uno pero guardar una distancia porque ya no es un estado confesional como ustedes saben en la anterior constitución el estado reconocía a la iglesia católica y eso por supuesto lesionaba y lastimaba a quienes no son católicos y que creen en creencias evangélicas cristianas y por lo tanto creemos que la constitución es correcta en esta definición de separación entre iglesia y estado con el respeto profundo a los símbolos tan importantes en el caso del cristianismo católico y no católico de la biblia la cruz y otros símbolos de esas características primero absolutamente de acuerdo creo que y esto es lo más importante para el mundo sobre todo no somos los bolivianos más comunidad ciudadana el partido más afectado por el fraude quienes decimos que hubo fraude el fraude lo ha ratificado la OEA a través del informe de la misión de observación electoral pero de manera categórica e inequívoca a través del secretario general de la OEA Luis Almagro es la primera vez en la historia de las misiones de observación electoral de la OEA que la institución interamericana se pronuncia con tanta contundencia y sin ningún lugar a duda sobre un tema vinculado a un fraude electoral la OEA ha dicho que ese es un fraude y efectivamente el fraude está penado como delito electoral con penas de sistema penal en la ley electoral en consecuencia deben ser sancionados como corresponde con todas las sanciones que esto implique desde el punto de vista penal el expresidente el ex vicepresidente del tribunal supremo electoral y eventualmente no es una organización política el más en particular o perdón en general sino personas que han cometido delitos directamente según yo lo entiendo por lo tanto esa sanción es una demostración de que quien ha cometido un delito se llama Evo Morales Aima porque todos lo sabemos y lo han reconocido las propias ex autoridades electorales que recibían órdenes superiores para llevar adelante ese fraude con relación a la segunda pregunta perdón así con relación a la segunda pregunta el pedido de la presidenta Áñez me parece absolutamente correcto lo único que hay que plantear es que se haga a través del mecanismo correspondiente del sistema judicial y a través del tribunal constitucional no se puede hacer directamente por decisión del poder ejecutivo pero el poder ejecutivo puede pedir que se haga una anulación de esa resolución de esa determinación llevada adelante por el tribunal constitucional mediante los mecanismos que corresponden en justicia porque si hay algo fundamental este gobierno de transición tiene que darle un ejemplo al anterior gobierno autoritario que controlaba discrecionalmente y eso ya es en sí un golpe de estado quien controla ilegalmente poderes para los que no tienen competencia no hacer lo mismo que hizo el anterior gobierno personas hay algo Chris mu que en